qué tal cómo están muy buenos días bienvenidos al programa de buen provecho junto con el chef carlos espinal deseándoles una hermosa mañana que arranquemos con ansias y con con muchas ganas de degustar que ya tenemos el fin de semana a la vuelta de la esquina no les traigo dos deliciosas recetas muy fáciles muy prácticas pero sobre todo recetas para que degustemos de pasamos una semana larga ardua llena de trabajo yo no les puedo mentir que para el chef esta semana ha sido un reto a nivel personal y profesional gracias a dios ahorita es como quiero preparar algo rico dije yo algo para degustar este fin de semana así que ni más ni menos les traigo una deliciosa hamburguesa con unos filetes de tilapia vamos a venir la vamos a empanizar vamos a hacer una mayonesa especial así preparada al estilo de buen provecho ya van a ver qué delicia de receta si usted nunca ha probado las hamburguesas de pescado son un espectáculo como no tiene idea así que también vamos a tener como segunda receta unos deliciosas donas pero ya saben somos buen provecho no van a hacer unas donas así nomás vamos a hacer unas donas a base de manzana unos aros de manzana vamos a venir lo vamos a empanizar y vamos a ir a hacer unas donas de manzana muy deliciosa una botana perfecta e ideal para los chiquitos en casa así que como siempre les dice el chef listos con su lápiz y su libretita que nos vamos con los ingredientes del día de hoy para nuestras hamburguesas de tilapia ocupamos dos panes de hamburguesa cuatro filetes de tilapia tres huevos batidos una taza de harina una taza de panko media cucharadita de achote media taza de mayonesa un cuarto de taza de pepinillos cuatro hojas de lechuga romana un pepino aceite para freír cantidad necesaria sal y pimienta cantidad necesaria para nuestras donas de aros de manzana ocupamos dos manzanas grandes una lata de leche evaporada un huevo media taza de miel dos tazas de harina para panqueques una cucharadita de canela en polvo aceite para freír cantidad necesaria tres cuartos de taza de azúcar así que miren estas recetas son muy bonitas son distintas si nunca ha probado unas donas podrían vamos a dejarlo entre comillas porque realmente no son donas como tal pero si son unos aros de manzana empanizados excelentes para disfrutar como postre y además un acompañamiento perfecto que les podría decir que el día de hoy nos vamos al lado de de lo frito de buen provecho al chef le encanta de momento cuando ya hablamos de fritura el chef ya está alegre todo lo que va frito si es cierto tenemos que cuidar la figura pero una vez al año no hace daño así que esta deliciosa receta vamos a ver también la técnica correcta como empanizar nuestros filetes de pescado y lo más importante de todo hasta qué punto y tiempo vamos a nosotros colocarlos a freír para que no se nos vaya a sobre freír sobre cocinar y nos vaya a quedar sus filetes secos queremos que nuestra hamburguesa tenga el filete cuando mordemos que esté jugoso tierno y delicioso vamos a ver también la información que le tengo preparado para el día de hoy hoy en la huerta de buen provecho vamos a hablar específico de las hojas de mostaza increíble porque es una cosecha que podemos lograr en tres etapas a qué me refiero con eso comenzamos con etapa 1 donde nosotros sembramos y hacemos un surco sembramos todas las semillas de la mostaza ellas brotan y esos brotes nosotros lo podemos comer la mostaza en su segunda etapa arrancamos dejamos y dejamos unos 3 4 5 brotes todavía en la tierra la dejamos crecer la mostaza ocupa bastante bastante espacio para crecer súper grande entonces venimos y cuando ya vamos o menos una etapa más o menos intermedia arrancamos y queremos dejar aproximadamente por macetera o aproximadamente casi 2 metros de distancia entre planta vamos a lograr estos tamaños pueden observar acá miren entonces para mantenerla y que siga frondosa y bonita nosotros venimos levantamos y escogemos las últimas hojas del suelo vamos ahí miren acá tenemos una cuando nosotros las escogemos y las dejamos crecer así de grande y separado el resultado es excepcional observen el tamaño de una hoja y qué tan grande pueden llegar a crecer de ellas ya les enseño observen el tamaño de esta hoja miren qué linda me lo puedo poner acá y miren más grande que mi cabeza y más grande que mi cara cuando la mostaza la crecemos individual y así de grande es espectacular el resultado tratamos de siempre cortar las hojas de abajo o las que están ya pegando con la tierra las vamos quitando y miren así de fácil y así de rápido nosotros podemos venir y cosechar hojas de mostaza es increíble el tamaño que pueden crecer fácil y rápido la huerta de buen provecho bueno como vieron por otro lado también estos aros de manzana son súper fáciles súper prácticos me gustaría decirles también que involucren a los chiquitos en casa porque involucra bastante manualidad hacer estos aros de manzana pero son un éxito y los puede acompañar ya sea con leche condensada con cualquier jarabe o miel de su preferencia un poquito de fruta picada fresca así recién caliente saliendo de freír con una bola de helado encima eso les queda un espectáculo me encanta porque estas recetas son muy fáciles muy prácticas pero si se me le escapó algún detalle no se olvide que puede ingresar a www.buenprovecho.hn donde va a encontrar todos los ingredientes que le acabo de dar aparte de eso el paso a paso de las recetas que realizamos el día de hoy pero también usted va a encontrar todas las recetas que hacemos siempre en el programa de buen provecho en contra de tendencia gastronómicas recetas nacionales internacionales que les puedo decir la solución a esas dudas que tenemos muchas veces en la cocina ahí en ese link lo puede encontrar no se olvide también de enviarnos sus sugerencias sus fotos a cualquier pregunta saludos desde donde nos ven en el número de whatsapp que está apareciendo ahorita en pantalla donde mucho gusto nosotros vamos a estarles respondiendo cualquier sugerencia o duda así que que me queda decirles ni más ni menos que recordarles que también ahorita si se me tiene que mover de la pantalla del televisor no se preocupe que nos puede ver en las plataformas de facebook por medio de jv honduras y buen provecho honduras agarra su celular y ahí ya se puede despegar del tele y no se va a perder el programa de buen provecho nos vamos a una pausa comercial que vamos a regresar con estas deliciosas hamburguesas de tilapia y unos increíbles aros de manzana para el día de hoy gracias 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 y gracias 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 y Muy buenos días a todos nuestros televidentes, gracias por estar pendientes de Buen Provecho y siempre tenernos en sintonía a través de la pantalla de GoTV, como siempre en la pantalla y también en las redes sociales en cualquier parte del mundo. Les recordamos que puede vernos a través de GoTV Honduras o revista Buen Provecho, de igual manera puede ver las recetas con los ingredientes y el paso a paso detallado en www.buenprovecho.hn. Lista con estas deliciosas y dulces recetas del día de hoy. Estoy fascinada con esa hamburguesa que va a ser, eso sí, chefcito. Va a quedar de primera esa hamburguesa, venga a ver, hamburguesas de pescado son una delicia, aparte de esto Victoria, vamos a ver también aprender cómo jugar con la clásica mayonesa que colocamos en esa hamburguesa o emparedados, cómo adobarla y prepararla de una manera distinta, ¿no? Eso entonces va a quedar deliciosísimo y estoy también expectante de las donas de manzanas, wow, así que atentos todos también porque si usted en casa quiere aprender a hacer estas recetas, un postre deliciosísimo para que podamos implementar y hacer incluso con los chiquitos para que podamos nosotros darles ese extra, ese sabor, buen provecho que siempre le damos nosotros aquí. Recuerde también el uso de, mire, la mascarilla al momento que va a preparar sus alimentos de ser posible, si no, pues trate de evitar hablar al momento de estar manipulando los alimentos porque es muy importante las medidas de bioseguridad dentro de la cocina, ¿sí o no, chef? Así es, ¿y qué te parece si ya nos ponemos manos a la obra? Porque vamos a arrancar primero con el postre, vamos a irnos primero con nuestras deliciosas donas de aros de manzana, ¿no? Así que comenzamos, vamos a agarrar un recipiente, tenemos por acá, esta receta es súper sencilla, básicamente lo vamos a venir y lo vamos a arrancar con un batter, el batter viene siendo una mezcla de empanizado, pero que es no líquida, pero tampoco tan sólida, está un poquito intermedia, ¿no? Entonces, vamos a arrancar acá, tenemos nuestra harina, lo colocamos todo en un recipiente, lo bonito de esta receta es eso, ¿no? Que es, volcamos todo en un recipiente, mezclamos bien, formamos nuestra masa para empanizar, ojo, vamos precalentando también nuestro aceite, ¿no? Lo más importante para el aceite es que lo tengamos a una temperatura bien, bien caliente, recuerden que siempre les menciono, al momento de frituras, aceites bien calientes y eso lo que evita es que nuestro producto absorba tanto la grasa, sino que inmediatamente se va a freír. ¿Cómo hacemos? Yo siempre les digo, hagamos la pruebita de oro, agarramos un poquito de algo y lo ponemos en el aceite con mucho cuidado y si inmediatamente empieza a burbujear, ya sabemos que está listo. Bueno, retomamos nuestra receta, tenemos la harina, tenemos el azúcar, tenemos esta canela, vamos a ir colocando todo por acá, tenemos nuestra leche evaporada y nuestra miel. Bien, recuerden que en este momento estamos usando la misma harina o la misma mezcla de harina que nos venden ya prehecha para panqueques, que solo le podemos agregar o agua o leche, según la preferencia de cada quien, o también puede variar con leches de legumbres, ¿no? Como leche de almendra, leche de soya, sin ningún problema. Entonces, esa es la harina que estamos usando hoy, dado que ella ya contiene la soda que nosotros ocupamos para que sufle o se ponga gordito y bonito cuando vamos a freírlo, ¿no? Tenemos de acá, agregamos toda nuestra leche evaporada, agregamos nuestra miel y mezclamos bien todo. Miren, comenzamos acá. Tenemos que asegurarnos de que se nos incorpore muy bien todos los ingredientes. Si andan un poquito perezosos, no se preocupe, con una batidora eléctrica pueden mezclar todo o al mismo tiempo pueden colocar todo en la licuadora sin ningún problema. Es viernes, no queremos hacer tanto ya, estamos cansados, ¿no? Pero ya nos va a terminar el día y queremos cerrarlo con broche de oro, queremos comer algo rico. Mezclamos bien, miren. Como les digo, es muy similar a la textura, como a la masa de nuestros panqueques. Vamos a empezar a mezclar ya un poquito más rápido y nos vamos a asegurar de que no nos quede ningún grumo en nuestra mezcla. Tenemos ahí, miren. Tenemos ahí ya nuestra mezcla completamente lista. Vamos con el huevo. El huevo también nos va a ayudar a dar una textura mucho más bonita a nuestra preparación. Ahí tenemos. Como pueden ver, ya tengo una mezcla mucho más homogénea y mucho más firme. Miren, es una mezcla entre líquido y sólido, como les digo, no tan líquido, no tan sólido. Vamos acá, colocamos esto por un lado y ahora vamos ya con nuestras manzanas. Removemos acá. Muy sencillo, lo arrancamos. Colocamos el palito de donde se cuelgan ellas del árbol, torcemos un poco y ellas inmediatamente se vienen. Vamos a venir y vamos a cortar en más o menos un dedo y medio de grosor nuestra manzana en rodajas, de esta manera. Miren. Y acá tenemos una manzana. Vamos con nuestra segunda manzana haciendo el mismo proceso. Ahora, muy importante, vamos a hacer nuestros aros. Me dirían, chef, yo solamente no tengo cortadores en mi casa. No se preocupen que el día de hoy, incluso lo pensé yo antes de llegar al set, dije yo. Yo tengo cortadores, con cortadores normales ustedes vienen y lo atraviesan en el centro y les queda el aro perfecto, pero, y si no tenemos cortadores, muy buen punto. Agramos una cuchara, venimos y simplemente atravesamos hacia el centro. Miren. De esta manera. Lo que queremos es quitar la parte del centro. Y tenemos ya un aro de manzana. También otra idea que por ahí me mostró Victoria. Vamos a ver. Es. Ay, solo se va riendo. Me dice, a mí también se me ocurre una idea. Y me enseña allá atrás. La tapadera, por ejemplo. Esta, si no me equivoco, Victoria, esta es la tapadera de la pimienta. Entonces, del bote de la pimienta también perfectamente es un cortador que podríamos utilizar. Miren. Venimos, presionamos. Y listo. También tengo un aro. Ahora, el problema de acá es sacarlo, pero no se preocupen con una cuchara. Venimos, lo colocamos dentro. Y sale. Miren. Entonces, muy bien. Victoria nos aportó también su idea. Así que, como ven, muchas veces los cortadores no hay que limitarse o pensar tanto de cómo lo hago, qué tengo, qué no tengo. Si no observemos nuestro ambiente, miremos qué tenemos. Si en dado caso no tenemos una tapadera como yo estoy mostrando acá y Victoria nos mostró, pues con una cuchara también les enseñé que lo pueden hacer muy fácil. Y aquí tenemos, miren, vamos formando nuestros aros. Tengo acá y presiono. Tengo ahí un aro. Vamos con otro. Y cortamos. Esto es una versión, ¿qué les digo? Como distinto de una dona. Son de manzana. Es espectacular. La manzana en sí, hay que perderle ese miedo de hacerle en otras preparaciones. La manzana ensalada en dulce es un espectáculo. El jugo de manzana es increíble. Yo creo que es una de las frutas que con todo queda muy, muy bien. Vamos acá. Le quito el centro a estas. Esta de acá le cortaré nada más la base que la dejé ahí. Voy a descartar esto. Como pueden ver, ya tengo esos aros listos. Le quito acá. En este no utilizaré el tapón que me dio Victoria porque es muy pequeña la base. Entonces, como les dije, con una cuchara lo hacen sin ningún problema. Importante, me dirían, y Chef, le podemos dejar el centro. No les voy a recomendar el centro. El centro usualmente de la manzana es fibroso. Incluso cuando nosotros comemos la manzana, la comemos hasta llegar al centro. Si la agarramos así y descartamos. Aparte de eso, las semillas pueden ocasionar un poquito de malestar en alto consumo. Pero estamos hablando de un consumo excesivo de semillas. De manzana pueden llegar a ser tóxicas porque contienen cianuro. Pero una o dos de semillas que se nos vayan no les va a ocurrir absolutamente nada. Entonces, vamos acá. Vamos a colocar una. Observen. Voy a colocar un poquito de mi masa para ver si mi aceite está listo. Y está más que listo. Vengo, quito el exceso de mi manzana y a freír. Y de esta manera nos vamos a una pausa comercial mientras el chef va adelantando un poco las frituras de nuestras manzanas. Gracias. 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 Continuamos en Buen Provecho dándole lectura a sus mensajes. Que recuerde 99-09-7390. Ese es nuestro WhatsApp. Por acá nos dice, excelente receta en la que están preparando el día de hoy. Los felicito. Muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes de Buen Provecho. Por acá tenemos otro mensajito que nos escribe. Hola, les saluda Ángela desde Nicaragua. Me encanta verlos. Siempre son muy buenos en la cocina. Felicidades. Muchísimas gracias para usted también por estar pendiente de Buen Provecho allá hasta Nicaragua. Un fuerte abrazo virtual de nuestra parte. Y tenemos uno más por acá. Hola, buen día. ¿Cómo son las clases de cocina con el chef Carlos? Info, por favor. Bueno, aquí nada más y nadie mejor que para responderle que a nuestro chef. Así es. Y yo aquí friendo. Pues actualmente yo laboro en Unitec, en la Universidad Tecnológica, que es donde yo imparto clases. Entonces se pueden abocar a los números de ahí. Lo pueden encontrar en cualquier guía telefónica o en redes sociales como Unitec. Se abocan con ellos y ahí estaré yo para que puedan cursar clases conmigo. Así que tenemos de cara estas manzanas. Las seguimos ya friendo. Aceite, recuerden. Bien calentito. Muy importante para que no vaya a absorber tanta grasa nuestro producto. Tengo acá, miren. Escurro el exceso y coloco. La primer donita ya está lista. Que fue la que colocamos en la pausa comercial. Miren acá linda. Quedan perfectas. Les damos vuelta aproximadamente un minuto después de haberlas colocado. Les damos vuelta. Y ellas quedan ahí. Vamos acá con estas últimas donitas. Las coloco acá. Y colocamos. Recuerden, colocar en nuestra mezcla, como lo estoy haciendo acá. Quitar el exceso. Simplemente sacudimos de esta manera así, para arriba, para abajo. Y venimos y dejamos caer con un tenedor. Vamos sacando las que ya están listas. Cuando tienen ese color dorado bonito, ellas ya están. Miren. Y muy importante, como siempre les menciono, colocar sobre papel absorbente para poder quitar ese exceso de grasa cuando va saliendo cualquier producto de la fritura. Vamos acá, miren. Quito acá. Exceso de masa. Y dentro. Igual. Quito el exceso de masa. Y dentro. Esto pues ya lo coloco a un lado. Muy fácil, muy rápido. Así tenemos ya estas donas. Estos aros de dona de manzana, ¿no? Son súper prácticos de hacer. Súper sencillos. Y delicioso. Para degustar, así tal cual, recién calentitos van saliendo. Uno los puede degustar con un helado. El helado es su preferencia. Chocolate, vainilla, de fresa, cualquiera. Lo ponen ahí, le ponen un helado en el plato. Y le colocan un scoop de helado encima. Uf, postre perfecto, sencillo y barato, ¿no? Vamos acá. Vamos a darles vuelta. A nuestras últimas. Y las vamos a dejar ahí que terminen de dorar. Mientras tanto, vamos a arrancar ya con nuestra receta del día. Que es nuestras deliciosas y únicas hamburguesas de tilapia. Si nunca las han probado, es un éxito total. Las hamburguesas en sí son una delicia. Carne, pollo, pescado, he probado de langosta, he probado hasta de caracol. Hamburguesas de caracol. ¿Qué les digo? Las hamburguesas con cualquier cosa queda bien. Pero lo bonito de eso es que vamos a seguir viendo antes de que comencemos el master tip. Se lo voy a enseñar ahí a largo de lo que vamos. Cómo adobar y crear estas mayonesas ideales para nuestras hamburguesas. Y les voy a ir mencionando qué le podemos agregar a la mayonesa para que combine. Como por ejemplo, con la carne, con el pescado, con una langosta si lo quieren hacer. O con el pollo. Así que vamos con lo primero que vamos a ir sacando nuestros filetes de pescado. Muy importante, recordando siempre, todos los mariscos siempre tenerlos refrigerados. Eso es prioridad, si no es que ley, ¿no? Para poderlos mantener bien y saludables. Recuerden que los mariscos suelen ser muy delicados con los cambios de temperatura. Vamos acá. Tenemos ahí nuestras últimas bonitas que las estamos sacando ya. Importante, como les mencionaba, colocar papel para que absorba el exceso de grasa. Vamos acá, papel, toalla por acá. Quito limpio mi tabla. Y tengo acá mis filetes de pescado. Vamos a empezar con esta clásica estación de fritura o empanado, como le digo yo. Estación para empanizar. Tenemos tres platos. Vamos acá, un plato. Vamos acá, otro. Vamos a poner los filetes por un lado. Y vamos con nuestro último. Entonces, vamos seco, húmedo, seco. Seco, primero, harina. Húmedo. Vamos ahora, entonces, con el huevo. Vengo acá. Tenemos otro. Tenemos el otro. Patimos bien los huevos. Vamos a ver, por acá. Hasta que se incorpore muy bien la yema y la clara, ¿no? Tenemos ahí. Vamos con el último de nuestros secos, nuestro panko. Pueden utilizar pan rallado si gustan, sin ningún problema. Siempre recomiendo cuando estamos en los secos que sean platos anchos, como este, un poquito alto, y este que es ancho. Esto nos va a ser mucho más fácil a la hora de empanizar que estar con recipientes que sean cóncavos, ¿no? Bueno, sacamos nuestras últimas donitas y coloco ahí. Las tengo ahí ya listas estas donas y las dejo por un lado. Vamos, entonces, a empanizar ya nuestra tilapia. Vamos a darle ese maquillaje bonito que vive yo siempre en la fritura, que es el achote. El achote lo vamos a mezclar con nuestra harina y vamos a añadirle sal y pimienta a nuestra harina. Mezclamos bien. Tenemos ahí una harina preparada para fritura. Lleva la sal, lleva la pimienta y lleva un poco de achote, que el achote tanto nos va a dar, un poco de sabor y aroma. En nuestro empanizado, como nos va a dar ese color amarillento muy, muy bonito. Comienzo por acá. Un filete. Y eso sí, las vamos a hacer bien cargaditas estas hamburguesas. Las vamos a hacer con dos filetes cada una. Paso primero, por harina. Vamos a acelerar un poquito el paso. Presionen bien sobre la harina. Pasamos sobre el huevo. Que cubra bien el huevo. Y por último, venimos y pasamos por nuestro pan. Que cubra bien también. Tenemos así de fácil y así de rápido. Presionen bien, no tengan miedo. Queremos que se adhiera muy bien nuestro pan. Para que al momento de freír, crea esa crosta muy bonita y crujiente que buscamos. Tenemos ahí un filete ya empanizado. Repetimos el proceso con el resto de nuestros filetes. Exactamente igual. Recuerden, seco primero, como estamos viendo acá, en la harina. La harina la adobamos con un poco de sal, un poco de pimienta y un poco de achote. Sacudimos, quitamos el exceso, pasamos por el huevo. Recuerden, muy importante, platos anchos cuando vamos a la hora de empanizar. Se nos va a hacer mucho más fácil la vida de esa manera. Quitamos el exceso de huevo y colocamos de un solo sobre nuestro panko. Si no tienen panko, pueden usar pan rallado o como por ejemplo, podríamos, ya vamos a ver, vamos a hacer uno. Muchas veces el panko, y Victoria me va a decir, sí, gracias, gracias, me va a decir, ya van a ver. El panko no es tan fácil encontrarlo muchas veces. Por ejemplo, aquí en la capital suele escasearse y vamos a todos los supermercados, vamos a todas las tiendas y nos siempre lo encontramos. ¿Qué pasa si no tengo panko? Entonces, ahorita les voy a enseñar el qué pasa si no tengo panko. Si no tengo panko y no logro encontrar o realmente no quiero moverme el día de hoy, pasamos por harina, como lo vamos a hacer acá. Muy bien, presionamos bien, quitamos el exceso, nos aseguramos que esté bien cubierta de harina. Paso por el huevo y de nuevo retorno a la harina. De esa manera les estoy dando la solución de si no tengo panko, puedo simplemente hacerlo con harina. Claro que si no hay ningún problema. Entonces, miren, de acá me regreso a la harina. También, si tienen pan rallado, perfectamente pueden venir y sustituir el panko por pan rallado. Eso es lo bonito de Buen Provecho, que nosotros damos recetas, pero como siempre les digo, no están escritas en piedra, señoras y señores. Y Buen Provecho trata de siempre acomodar y pensar en usted para con lo que tiene en casa. Nos vemos en una pausa comercial. Mientras el chef en la pausa termina de empanizar estos filetes, regresamos con esta deliciosa hamburguesa de tilapia. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso, como les dije, en la pausa comercial, pues terminé de empanizarlos. Miren qué bonitos quedan. Recuerden, no estamos forzados a utilizar panko, pueden utilizar pan rallado y si no tenemos ni pan rallado ni panko, como les mostré antes, previo a la pausa comercial, doble empanizado de harina y estamos perfecto. Aceite bien caliente y colocamos a freír. Vamos ahí. Vamos a freír muy rápido, la verdad. Va a ser apenas 5 minutitos. El pescado se cocina súper rápido y no queremos sobrecocinarlo. Peculiaridades de pescado sobrecocinado, seco y feo, ¿no? No les voy a mentir, no tengo otro término que utilizar. Vamos de acá y vamos a arrancar ahora sí con este delicioso Master Tip. Vamos a hacer una mayonesa distinta, pero muy sencilla y deliciosa. Nada más y nada menos tenemos mayonesa y pepinillos, es así de fácil. Picamos, vamos a ponerle un poquito de pimienta a nuestra mayonesa, pero cuando prefiero un poquito, es un poquito bastante. No le pongan tan poco, pónganle bastante. Picamos unos pepinillos finamente. Si lo tienen ya picado el pepinillo, no se preocupen. Colóquenle unas 2, 3 cucharaditas. Miren, así de fácil. Ahora, en este caso, cuando tenemos frituras en nuestras hamburguesas y son de origen de mariscos, pescados. Recuerden que tenemos la clasificación mariscos y pescados. Vamos a irnos con mayonesas con toques ácidos. Entonces, en este caso, tenemos acá nuestros pepinillos. Mayonesa con pepinillos, matrimonio perfecto con pescado frito. También pueden agregarle alcaparras, pepinillos y ya van formando casi que una salsa tártara. Si tenemos una hamburguesa con carne de res, curiosamente, las frutas combinan súper bien con una mayonesa. Pueden venir y mezclarle aléas a su mayonesa y queda perfecto. Tenemos acá estos pescaditos morenitos perfectos en su punto. Vamos ahí, miren. Rápido y sencillo. Ellos están listos ya. Vamos con los otros. Tenemos acá. Luego de eso, nuestros pepinillos lo vamos a agregar acá, pero el chef, este recipiente le queda demasiado pequeño. Vamos a buscar un recipiente por acá. Aquí tengo uno. Venimos y mezclamos todo acá. Vamos a ver estos cómo van. Vamos a darles vuelta. Y ahí tenemos. Una vez miramos que ya van a un dorado bonito, están listos. Tenemos acá nuestra mayonesa. Con pepinillos. Mezclamos muy bien. Así de sencillo, tenemos una mayonesa totalmente distinta. Y créanme, es así de fácil, así de sencillo. Jueguen con sus productos. Colóquenle otras cosas a la mayonesa. Denle unos toques deliciosos y sencillos. Por otro lado, vamos a ponerle pepino también a nuestra hamburguesa, pero de una manera distinta. Corto las puntas de mi pepino. Vamos a ver. Estos ya van dorando bien. Vamos a darle las vueltas. A estos filetitos. Ya van a estar súper rápido, como les dije. Pasamos nuestro rallador sobre nuestro pepino. Miren. De esta manera. Vamos a ir. Haciendo. El pepino y lo vamos a colocar dentro de nuestra hamburguesa en este formato. Muy importante. Tratemos de pasar el rallador sin llegar a la parte de las semillas. Vamos ahí, miren. El pepino le va a dar un toque muy refrescante a la hamburguesa. Pero como les digo, cuidado. No, no. Miren acá. Ya llevo cerca las semillas. Ya no vuelvo a pasar por el mismo lugar sin ningún problema. Y tengo acá esto. Qué bonito se ven. Una ensalada solo así. Queda muy bonito también. Que estos filetes ya van a estar listos en nada. Vamos a ver este de acá. Está ya listo. Y el segundo. Le hace falta un poquito el otro lado que dore. Muy importante darles vuelta para que dore parejo por ambos lados. Colocamos ya nuestro pepino por un lado. Lo voy a colocar en la nevera para que no se vaya a arruinar. Y donde está la lechuga. Acá está. Ya iba a escuchar allá en mi voz ultratumba. Está en la puerta. Allá está riendo Victoria. Tenemos de acá nuestros panes de hamburguesa. En este caso vamos a tener unos panes artesanales. Muy deliciosos. Vamos a ver ahí. Los separamos. Y hoy sí, ese filete ya está listo. Pan de la hamburguesa, si les gusta calentarlo, lo pueden calentar sin ningún problema. Si no, pues así está bien. No se preocupen. Tenemos ahí esos dos filetes. Ahora, muy importante. La mayonesa, de la cantidad que les solicito, toda dentro de las dos hamburguesas. Es para dos hamburguesas. Colóquenle bastante, que eso es lo que estamos buscando. Que sea una hamburguesa que sea deliciosa y jugosa con su salsa también. Tenemos ahí, miren. Si gustan, le pueden colocar un poquito de jalapeño o picante de su preferencia en la mayonesa para darle ese toque, ¿no? Pero eso se lo dejo muy a su preferencia. Cualquier tipo de chile dentro de esta mayonesa le va a dar un buen toque rico. Y si me dirían, ¿cuál aconsejaría más? Pues un chile chipotle aquí con esta mayonesa. Perfecto. Vamos acá, miren. Entonces, tenemos las bases o los panes base de nuestros hamburguesas. Verifiquen siempre, porque hay veces que los pongo y de repente estaba en la tapadera de la hamburguesa. No les puedo mentir. Aquí tengo esto listo. Lo pongo por un lado. Son hamburguesas tamaño rey. Así. Entonces, vamos preparando por acá nuestras hojas de lechuga romana. La lechuga romana yo es la que de preferencia sugiero para las hamburguesas. ¿Por qué? El crocante que tiene es muy delicioso y da otra textura. Entonces, tenemos acá las bases de nuestra hamburguesa. Vamos a ver. Sí. Yo les digo, yo por favor reviso. Tengo por acá las tapaderas. Y vamos. Dos filetes de pescado por hamburguesa. Como les dije, son gigantes. Vamos acá, colocan uno. Colocan el otro. Uy, casi lo quiebro. Pero todo bien y todo a salvo. Venimos. Colocamos nuestro pepino encima del otro. Coloquen bastantito, no se preocupen. Tenemos ahí. Estas hojas de lechuga romana simplemente las partimos con la mano. Una hoja por hamburguesa. Si la hoja es pequeña, pues colocan dos, ¿no? Acá y acá. Tapadera encima. Esto es una señora hamburguesa, ¿no? Miren qué espectáculo que se ve esto. Observen. Esto está increíble. Miren esto. Estoy escuchando a Victoria. Vamos a terminar nada más y nada menos que con unos palillos. normales de pincho. Esto es opcional, no es nada obligatorio. Colocamos uno a un lado. El otro al otro lado. Y acá uno. Y acá otro. De esta manera, ahora yo puedo venir y puedo partir todo de una manera mucho más fácil. Vamos a colocar este pepino y lechuguita que nos sobró en la nevera. Coloco por ahí. Y tengo acá una hamburguesa, dos hamburguesas. Vamos a limpiar un poquito nuestra tabla. Uf, esto se ve de primera, la verdad. Si nunca han probado una hamburguesa con pescado, es increíble. Cuando vamos a partir y colocamos nuestros dos pinchos, partimos justamente en el centro de ella. Presionamos levemente con nuestra mano. Lo ideal es que lo partan con un cuchillo de sierra. Lo que tenemos ahí. Nuestra primera hamburguesa de pescado. Miren esta delicia. El tamaño que tiene es perfecto. Y esto está de primera. Recetas bien sencillas, bien prácticas hemos visto el día de hoy. No nos vayamos a olvidar de nuestros deliciosos aros de manzana que tenemos por acá también. También me preguntarían, ¿podemos hacer aros de cebolla? Claro que sí. Pueden ingresar a www.buenprovecho.hn Nos vamos a una pausa comercial que nos toca ya regresar a disfrutar las delicias que hemos preparado el día de hoy en Buen Provecho. Gracias por ver el video. 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 En la recta final y la más esperada de nuestro programa, el día de hoy... ¿Se ven deliciosas? Tengo una pregunta, chef. ¿Salió bailando el chef? Es que estoy emocionado porque cuando es fritura, el chef se emociona. Y esa hamburguesa, Victoria... Miren, estoy paviando. Estoy paviando. Estoy paviando. Estoy paviando. Y ese chef. Ay, el que se coma una de estas enteras, al sofá. No creo. Ya vamos a ver. ¿Con qué otra fruta se pueden hacer los aros de Donut? Sí. Yo recomendaría que limitarnos un poquito a frutas sólidas. Es decir, podría ser manzana, podría ser peras, podría ser duraznos. Y podríamos probar, que no sé, les digo con mucha palabra y mucha fe, no sabría, pero yo creo que también se podría con piña. Eso estaba paventando. Sí. Entonces, limitarnos a frutas sólidas, no frutas tan acuosas o tan suaves con texturas así como ser, por ejemplo, la sandía, ¿no? Aparte que tiene tanto contenido de agua, sería muy peligroso colocarlo en aceite caliente. Sí. Ojo con eso, porque también hay que experimentar con otros tipos de sabores en las frutas, como ya nos mencionó el chef, para poder hacerlos. Quedó fabuloso, quedó fenomenal. Se ven ya listas Paco y también, ¿sabes cuál es Paco? No, a comérselas. Esta victoria, todos los días se prende algo, pero me cayó el 20, como decimos. Y también esas hamburguesas, si usted se perdió algún detalle de las recetas del día de hoy, recuerde ingresar a www.buenprovecho.hn ¿Se me sale la nariz? .hn, esa es la página web, al igual que vernos en las redes sociales de GoTV Honduras y revista Buen Provecho. Se despida de ustedes Victoria Rodríguez, ya lista para robarse una de las hamburguesas y creo que todas las donitas. Hasta la próxima. Así es. Vamos colocando ya nuestras donitas de manzana, que se ven de primera. Muy sencillo. Recuerden también, como les había mencionado, que si gustan, saliendo así calientes, ponemos una de nuestras donas así tal cual en el plato y colocamos encima una bola de helado y es un espectáculo, ¿no? Tenemos ahí esas donitas que están perfectas y muy deliciosas. Ahí las tenemos. Estas donas también recomiendo friando y comiendo, como dice la frase, ¿no? Porque la mayoría de las cosas de fritura no están diseñadas para durar tanto tiempo. Casi toda la fritura es friando. Esperemos que enfríe un poquito para no quemarnos e inmediatamente degustar. Tenemos, por otro lado, estas hamburguesas, deliciosas hamburguesas de tilapia, que se ven un espectáculo, no les voy a mentir. Y yo le digo, Victoria, comerse una de estas hamburguesas es comer una y al sillón por lo menos unas dos horas así con la llenura que nos va a dar, pero va a decir, uff, qué rico, qué espectáculo que estaba eso. Recapitulando un poco, muy importante que para estas donas de manzana, los aros de manzana que estamos haciendo, utilizamos la harina, la misma mezcla que utilizamos para nuestros panqueques que ya viene prehecha, con el concepto de no complicarnos tanto, ¿no? Muy sencillo, simplemente agregamos la harina de panqueque, añadimos nuestra leche evaporada y el resto de ingredientes, mezclamos, cortamos nuestras manzanas, más o menos un dedo de grosor y también recordándoles que en este caso puede ser la tapadera de uno de los condimentos, podemos hacerlo con una cuchara. No nos limitemos a que solo tiene que ser con un aro cortador de galleta. Si no lo tenemos, no hay ningún problema, nosotros siempre aquí en Buen Provecho enseñamos cómo llegar a la misma preparación con mil y un maneras. Esas hamburguesas están de primera, son un espectáculo muy sencillo, también les enseñé. Una fritura normal, empanizado normal, pero si no tenemos panko podemos utilizar pan rallado, si no tenemos pan rallado, pues simplemente venimos y damos un doble empanizado con la harina y queda perfecto. Lo más importante de esto fue que les enseñé cómo jugar con las mayonesas. En este caso solo le colocamos un poquito de pepinillo, pueden incluso a las mismas mayonesas ponerle una cucharada de jalea de mango, escuchen, no le tengan miedo. Una cucharada de jalea de mango a su mayonesa, una cucharada de jalea de mora y combínenlo con otras hamburguesas y van a ver que eso es un espectáculo. Terminamos sus adonitas con un poquito de azúcar con canela encima. Se las ponemos ahí. Y miren, esto ya está listo y nada más recordándole que su cita es diaria de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Al pie de las 9 estamos a través de la pantalla de GoTV como simultáneo también estamos saliendo en nuestras redes sociales de Facebook, en las plataformas de GoTV Honduras y Buen Provecho Honduras. No se olvide que tenemos nuestras repeticiones a las 10 de la noche, sin dado caso se me le olvidó ver el programa. Se despide de ustedes el Chef Carlos Espinal deseándoles nada más y nada menos que un gran fin de semana y que disfruten y sobre todo buen provecho.